Música Hola chicas y chicos Bienvenidos a la parte Número 3 del capítulo 5 Donde Alan Wake La última vez quedamos acá Donde prácticamente nos caímos de helicóptero Y cuerpos empezaron a atacar por todos lados ¿Qué dice? A través de la zona De los transformadores Sin el helicóptero Wake debe cruzar a pie Los transformadores Y llegar a la central eléctrica abandonada Donde vive Cynthia Weaver Así que ¡Adiós ya! ¡Oh! ¡What the fuck! Tengo que alargar de acá ¡Oh! Estoy viendo salidos manuscritos Externos como siempre ¿Ven? Si les digo No puedo ir directo No voy a tener los 100 Pero por lo menos quizás Algo ¡Aaah! Ya bueno Yo voy a jugar por mi cuenta Tendré los 100 ¿Por qué digo Eso? Porque al principio del juego ¿Cómo hago? Me cago en la puta madre Atraviesa la zona de transformador Pero Verga Verga Basta 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 Tengo que hacer algo sobre la cadena Para la puerta abrir Pero si fui para allá Listo Por fin Oh, me cago tranquilo Ok Uh, munición 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 Revolver 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 Pilas Telefono Putas Putas Buah Jeh Ok Creo que ya sé lo que hay que hacer Simplemente hay que Uh Se puede Ser más rápido Rú Fuck No, rudo Ah, me pegó rudo No, ya, ya, ya Pero basta Puta Bueno, ya empezamos de nuevo Que a grabar Alan Wake Bueno, ni pierdo Al principio Te vi, te vi, te vi Te vi, rudo Esta vez no Esta vez Pero Esta vez no ¿Really? Me cago en la puta Me cago, me cago Me cago, weón Uh, rudo No tengo bengala, poni No tengo, no tengo eso Muerte, ponla puta madre Se haíste, juleado Ya me tiene chato un segundo ¿Qué? Ay, no jodas, weón Me cago en la puta Punta ahí ¿Dónde están los weones? ¿Dónde están este grupo? Ven para acá Pero muerte Muerte Pedazo y caca Falta uno más Puff Puff Cómo no Cómo no Ahora queda rudo 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 Que de cariño al rudo Pero no le daba el rudo Vamos Ah, no te voy a morir Yo lo que queráis Ahora, yo lo que queráis Sin pilas No tengo pilas Perfecto Todo perfecto Ah, Jesus Ok Munición Bien, pilas Necesito cosas para vivir Sobrevivir Hasta encontrar a la vieja de la Cynthia Weaver Vamos, 20 balas Perfecto Tiendo siempre a ocupar primero la pistola Porque es la más débil Pero también la más rápida Entonces Si lo ocupo primero Después dejo Rudo Otra vez Ok No No Me cago en la puta No sé cómo sobrevivir No sé cómo sobrevivir Claro Claro Claro, claro, claro Basta En serio, basta ¿Hasta cuándo? Oh No sabía que eso servía Perfecto Oh Oh No 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 Me mató Me mató No Jodas Rabio 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 No tengo ni idea dónde estoy Oh Un rudo Un rudo Un rudo Un rudo Un rudo Ok, perfecto Sospeché que quizás esa cuestión Podría explotar y... Sí, funciona No rudo Basta No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor Ahora me di cuenta que tengo una escopeta Ah Y eso es peor Un rudo Y aquí hay una canción de una banda que... Siempre me recuerda de nuestras legendas de rock locales Los de los viejos No te puedo decir por qué Creo que es solo... Sí, una de esas cosas De todos modos Aquí hay Poets of the Fall En su nueva guerra Ok Música Perfecto Ahora que va a salir copyright Ah Can you remember the... Sí, sí, me la sé Y me gusta Pero No podemos Bueno, sí, un poquito Ojalá que no se salga copyright Si no A la verga A editar Eh... No, 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 no hay nada aquí Pero no... Sería injusto, de verdad Que se salga copyright Si eres del mismo juego Y te piensas que seas de banda Así que... Oh, mira Termo ¿No? Si es que me quedé encerrado para allá Así que... Vamos No pasa nada Eh... Where I fall Where I fall Ya... Jajaja No hiciste al copyright si... Ah... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Punto de control Perfecto Y... Ya, 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 ya Ahora voy a cantar La planta de energía brilló en la noche, estaba cerca, pero tuve que encontrar un camino a través de la casa. Carajo, no he enamorado mucho. Mish. Mish. Pero esto se ve bastante peligroso. Claro, cómo no. Cómo no, cómo no. Recuerden, luz apagada. O mínimo con audífonos, si lo están viendo en el día. Mish. Alan Waqué. Alan Waqué. Esos respiros que siento cada vez me vuelven tensos. A ver. A ver, rudo. Rudo. Detente. Rudo. Rudo. Estoy gastando mucho mis pilas. Y no me quedan. Y no es bueno quedarte sin pilas. Quedarte sin pilas es peor que quedarte sin bar en este juego. Es suicidio. Es un completo suicidio. Un momento de apreciar. Un momento de apreciar. Qué hermoso. Qué hermoso. Vamo' a cortar la luz. Y... No va a quedar la cagá porque van a llegar todos. Ah, no. La prendimos. Ok. Dase un té. La adiviné Ahí siempre es todo arreo, como digo, adorio Ya, ya, ya Pero por qué ese recibimiento, brudo, por qué ¡Fuck it! Vamos a ocupar las cometas, wey ¿Dónde se metieron? ¡Fuera! Relief Ok, ¿dónde están los otros dos? Por atrás, por atrás, por atrás No, no, no pasa nada ¡Okeo! ¡Rudo! ¡Pero si es rudo, 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 rudo! ¡Maldita puta! ¡Really! ¡Me quedan balas! ¡No me quedan balas, digo! ¡Pilas! Bien, muy bien, muy bien Hay un puto manuscrito ahí, eh Lo estoy viendo de aquí Son bastante duros los rudos Porque esas son rudas A ver Cintia camina hacia la presa Trabando su camino a través de la espalda de agua Cintia estaba nerviosa con el escritor Un joven joven, tomando riesgos innecesarios Y la manera en que rompió las reglas ¿No entendió lo que estaba en cuenta? La pobre vieja se quiere ya morir, bueno Tanto cuidar al pueblo de la oscuridad La tomados por loca Pero loca, loca, loca Te volviste, loca, y eso no era verdad La vieja Weaver estaba más cuerda que todo el mundo Y los imbéciles se burlaban de la luz Y ahora están cagados Y la rima no me sale con la canción Loca, loca Te volviste hueón Es una canción acá de Chile ¿Soy de qué? ¿What? Esto es amor doble Rudo por dos Rudo por dos Dos por rudo Rudo, por favor, basta Y rudo que está atrás Hola, rudo ¿Cómo estás, rudo? Mucho gusto Mucho gusto Pero Tu cariño se me va Se me va Estoy cantante hoy día Estoy muy cantante Ok Vamos bien Me siento bien, me siento alegre Estoy conforme Sí, no sé por qué Pero me siento ya Happy Because I'm happy Estoy puro cantando No sé qué me pasa Ok Está siempre grabo O la mayoría de las veces grabo Happy, obvio Pero lo sé Ahora estoy como ultra mega happy No sé por qué ¿Y cómo subo? Ok Ok Un sillón ¿Será de la vieja? Weird De la loca Lo No sé si esto será coleccionable Será algo o no Pero son latas No creo Es que no quiero gastar Puta Bala en eso Pero bueno Nos sentamos un ratito Y leemos el manuscrito Sentamos acá El plan de Wade La historia que he escrito En la cabana Se ha venido de verdad Touched por la presencia He escrito una historia de horror Pero el final Estaba todavía Llegarse La historia Estaba incompleta Y la última Sinfínica De la página De los manuscritos Todavía se siente En el escritor En la cabana En la cabana De carajo Y no sé si está bien Lo que hice Sí, debería Sí, sí Sí, porque Sí, sí, sí Ok Vamos Tenemos que ir Pa Ay, aquí Sí, sí, dije Porque Estos serían los momentos Perfectos que no podría nadar Pero no No se puede Aunque este juego Tiene una buena justificación A diferencia de Altaïr En Assassin's Creed 1 Que prácticamente Se muere Nadar Así de simple Toca el agua Y se muere Altaïr Como Cero higiene Cero todo eso Aquí Bueno Y acá Porque es justificable Porque Es que estoy viendo El paisaje Me encanta Porque El agua Puede aparecer La oscuridad Y te puede matar ¡Ah! ¡Conche! ¡Tu madre! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Oh, la huevo! ¡Ah! Yo estaba contento Cantando ¡Hijo! ¡Hijo! Juego ¡Ya ven! Si este huevo Impredecible Huevo Estáis lo más Estáis tranquilos Y ahora ya no camino Tranquilo Con este huevo ¡Mierda! ¡Mierda! Cago en la puta Tengo escopeta Tengo escopeta Tengo este No importa El juego Te asusta igual ¡Ah! Carajo Me cago en la puta Hueón de mierda En serio Es que hueón de mierda ¿Cómo puede hacer eso? Me estaba viendo Acá Así Dijo Vamos a cagar Así Dijo ¡Ah! ¡Ah! Saco Huevo Uno de los asustos más grandes De... Creo que he tenido La Landway Me cago en la puta Llegué a saltar para atrás Agarré el mouse Hacia arriba Ni siquiera lo tenía apoyado En el escritorio Y estaba apretado Haciendo clic, 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 clic Para disparar Me cago en la puta Hijo de perra ¿Verdad? Hijo de perra ¡Eh! 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 Ok Ok Eh ¿Pero por qué pasó de largo? La oscuridad Se escucha la oscuridad Ok Voy a esperar A que vuelva Me cago en la puta ¿Really? ¡Un termo! Miren Miren Hablando de termos ¿Cuántos tengo? No, la estadística Termos Tengo 70 ¡Uh! Me faltan 30 Harto igual Esperen ¿Qué es eso? 106 Páginas mató Bueno 174 ¡Uh! Programa de TV Encontrado 11, 14 Radio La radio La radio La encontré toda Bien Bacán Videojuego En la noche Se levanta Encontrado Nunca he encontrado Esa weá Tampoco las figuras De cartón Me cago en la concha Super Mirá Pirámide Datas derribada 3 de 12 V3 La que ustedes vieron Aquí jugando Eso Nada más Lo que harán ¡Uuuh! Que no es que llegar ¡Ay! ¡No jodan! ¡Aaah! 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 ¡Uuuh! ¡Birdy! ¡Birdy! ¡Birdies! Puta madre Me pasa Me cago en la puta 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 Aquí tengo que cruzar Aquí tengo que cruzar Mi parada está aquí Mi parada está aquí Mi parada está aquí ¡Aaah! Ok No, 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 no Chao Ok, creo que están conmigo Bueno, mientras ellos están luchando por su vida, nosotros vamos a disfrutar de un capitulo más Night Spring Ah, qué onda Ostras ¡Ah, qué onda! ¡Vamos, Night Spring! Una falta de gratis Hola, Martha ¿Qué querías mostrarme? Olivia, gracias a Dios que estás aquí Por favor, está en el barrio ¿La tipa está llevando a la anciana? ¿Es una anciana o una rubia con sobrepeso? ¡Oh, qué onda! Está temblando acá ¡En el juego! ¡Está temblando! ¡Oh, qué onda! ¡Oh, eso es increíble! ¿No es solo que me encontré aquí? ¿Qué está bien? ¡Es como que no está ahí! ¡No, no, no! ¡No puedo mirar directamente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¿Es demasiado morónico? ¡Eso es verdad! ¿Puedes ver? ¡Es una rica divertida entre el estúpido y el sublime! ¡No, no! ¡No, no! ¡Jajaja! Un capítulo bastante interesante ¡Ups! Ok, vamos a... A ver qué está ocurriendo acá No me dejan ver tranquila la serie Tío, qué pasa, carajo, qué pasa Fijeron que me iban a cubrir ustedes Así que háganlo Un parcito Podría ir en un auto, pero no ¿Puedo? ¿Puedo? No Voy a la central eléctrica Ah, pues ya estamos llegando Ya estamos casi rey, bueno No Ah, fueron a buscarlo acaso con luz Eh, interesante ¡Rudo! ¡Oh, tres rudos! ¡No, no, no, no! ¡Ya gente! ¡Oh! ¡Recarga! ¡No, jejeje! Y esta cosa Esta cosa, esa cosa Ah, no, tiene... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No Ahora sí Tenía oscuridad, protegiéndolo Y pueden avanzar Eso, avancen, eso Puta, que son inte... No tanto No tanto, gracias Tengo igual una... Hijo de perra Uh Ok, chau ¿Really? ¿Tiré? Hijo de ese weón Hijo de perra, weón Hijo de perra Hijo de perra, weón No puede ser más ¿Rudo? ¿Really? Oh, oh Rudy me golpeó Ok Alan destapa la cornetus Luz Dame luz Coger bengala Ahora bien Necesito recuperar vida Ya estamos aquí Ya estamos aquí Así que caray Hijo de puta Ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh, esperen Vamos, Alan Bien, bien, bien Llegamos a la central Deberían atendernos Sí, hello Sinta Weaver Nos hemos mandado un viaje de la puta madre Para que me expliques Es que mierda Puedo ser contra la oscuridad ¿Qué? 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 Me empalga conchigo Conchigo Dije, conchigo Cochino 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 Es que, bueno, estoy tirándole luz, y vienen iguales, eh, 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 no mueras, Alan, no mueras, Alan, puta madre, vamos, vamos, así, 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 ahora no nos van a sorprender, porque vamos a tirar una bengala, esta vez no, porque el collino, el collino, no nos va a agarrar, te estoy viendo, hijo de puta, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy, te estoy apuntando, de hecho, te estoy apuntando, mira, ¿a dónde van? ¿Muere? ¿Muere? Te rajaste, te rajaste, ¿really? ¿really? ¿pero? ¿Por qué mierda? Es que, aprieto el puto botón del medio del mouse, y como que me trate de cambiar la weá, así, weá, oh, no me quedan balas, bueno, tengo bala de pistólica, y yo no, no quiero esa weá, yo quiero que... ¿Qué logo? Ah, el logo, ese es el logo, sí, es un ministro, el amarillo, punto de control alcanzado, No me diga, no me diga, no me diga. ¿Qué? 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 ¿Qué necesitas para la oscuridad? ¿Qué necesitas para volver a la oscuridad? La oscuridad está en la oscuridad. Yo construí la oscuridad para mantenerlo seguro. ¿Me ayudará a encontrar Alice? ¿Me ayudará a volver al caballo? Bien, vamos. Me puedo conseguir mis amigos para volver con el helicóptero. No, no vamos a ir fuera. No nunca en la noche. Esa es la regla número uno. Nosotros estábamos rompiendo las reglas, joven, ¿y dónde nos ha dado? Yo tengo una secreta ruta, una ruta ruta en el agua. ¿Qué pasó? Se fue desagradable en el jardín de Transformers. Es un gran poder. Toda la reserva, sin la pared, se va a dar oscuridad. El poder en el jardín debe ser cortado. Dejame pensar. ¿Quieres que yo hacerlo? El joven joven, tú eres el que gusta romper las reglas. No puedo estar fuera, en la oscuridad. ¡Muy bien! Bueno gente, vamos a dejar el capítulo... ¿Tres? ¿Cuatro? Ya ni me acuerdo. De Alan Wake. Y nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo. Oh, salud. Joder, Dios. ¿Jesus? ¿Dios eres tú? Eso nos vemos en el próximo capítulo. ¡Muy bien! El switch está en la pared, hacia el sur. Sí, pero deja despedirme primero. Eh, bueno. Chicos, recuerden dejarle like para el vídeo para más. Eh, así me motivan para hacer vídeos. ¡Cállese! ¡Cállese! Bueno, eh... Denle like al vídeo para motivarme más y para que así apoyen al canal. Y ayuden. Todo eso. Vamos a tomar hasta el Instagram, por si acaso. Eh, y... Recuerden que en la descripción siempre les dejo el link del Facebook y Twitter. Para que... Ay, le den like y no se pierdan nada de lo que ocurre con el canal y transmisión en vivo. Porque a veces YouTube no funciona. ¿Ya? ¡Cállese! 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 Ok. Nos vemos hasta la próxima, chicos, en un nuevo vídeo. Show. Tom. Ot... Oro. 1 2 1 T Gracias por ver el video.